Nos vamos al móvil con Nadia y ya volvemos. Nadia, te vemos, te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, y en el marco de este informe sobre autismo que estamos realizando, vamos a conocer hoy en Desayunos el gran trabajo que hacen en Afauco. Voy a saludar ya a alguna de sus directivas, a Sandra y a Lourdes. ¿Cómo andan? Bienvenidas a Desayunos. Buenas, buenos días, muchas gracias. Bueno, saludamos a toda la comunidad del autismo en el día de hoy. Celebramos todas las actividades que se estén desarrollando, que son de concientización y de lucha por los derechos, que en realidad siempre decimos que son todos los días, pero bueno, hoy es un día que especialmente se conmemora y bueno, vamos a tener por suerte la posibilidad de participar de varias instancias. Ahí está. ¿Cómo nace Afauco y a qué se dedican para los que todavía no los conocen? Bueno, Afauco nace en 2011, acá tenemos a socia fundadora de Afauco, a Lourdes. Este, trabaja por los derechos de las personas con autismo desde siempre. Este, es una asociación de familias y de amigos de personas con autismo y de personas con autismo. Este, que trabaja por los derechos de las personas, por la inclusión, por la inclusión escolar sobre todo, ha trabajado muchísimo. Este, y bueno, y surge por la necesidad de las familias y de las personas con autismo de, bueno, de pertenecer a este mundo, de que estar incluidos en todas las instancias de la sociedad, actividades deportivas, culturales. Bueno, todo lo que, todas las personas tenemos derecho a recibir, ¿no? ¿Cómo funciona y qué actividades realizan? Bueno, funciona, tuvimos el primer encuentro, si querés te comento eso, en el año 2011, en este mismo espacio, que es Toque Café, que nucleamos, intentamos nuclear la colectividad de la zona, ¿no? La comunidad de la zona. Y, bueno, allí, a partir de allí, la idea fue generar una propuesta integral de abordaje a las necesidades de todas, de toda la comunidad del autismo, de las personas y de sus familias. En aquel momento, nuestros hijos eran chicos y hablábamos más de amigos y familias. Pero hoy, bueno, esos jóvenes han crecido, algunos ya son adultos, son autónomos, y, bueno, están siendo parte y tomando las propias decisiones también dentro de esta asociación. Que es a lo que aspiramos, ¿no? Es un proyecto, este... Afauco postula el dar oportunidades, el generar oportunidades integrales de derechos para la comunidad del autismo, en realidad, en todas las etapas de la vida. No quedarnos con aquella idea de que el autismo es un autismo infantil, como que si se finalizara en la edad de la adolescencia. Tal es así que, bueno, los invitamos también a ver la proclama de la Federación de Autismo, que allí, bueno, también se presentan los desafíos que todavía aún tenemos en materia de derechos. Y, bueno, Afauco, como decía Sandra, se ha enfocado en líneas en las que ha desarrollado bastante la temática de Educación Inclusiva, ZUNA, con un equipo docente, bueno, nada, que participa y ha sido gestor de muchos espacios relevantes en la temática, como el Grupo de Trabajo de Educación Inclusiva, la Alianza de Personas en Situación de Discapacidad, bueno, y ha sido promotor, ha estado ahí en la promoción de los derechos a nivel nacional, ¿no? O sea, de derechos para todas las personas, no solo también del autismo, hay que decirlo, sino en situación de discapacidad, ¿no? Porque, en realidad, también cuando hablamos, no nos olvidemos que de lo que hablamos siempre son de personas, ¿no? Y en eso es lo que tenemos que focalizar. Pero, bueno, el autismo tiene sus desafíos, y hoy también nos encontramos con esta realidad de la adultez que nos pegó un poco en que, bueno, ya no son más niños, las propuestas y las oportunidades se han mermado, quienes han vivido la etapa de exclusión de esa época, también sus oportunidades a nivel laboral, a nivel educativo, son menores. Entonces, bueno, lo que queremos y lo que estamos siempre es intentando generar oportunidades, ¿no? Y que, bueno, que sean cumplimiento de sus derechos. Para eso elaboramos el proyecto Panambi, que es un proyecto que está guardado en la Institución Nacional de Derechos Humanos, en la biblioteca. Es un proyecto que está liberado, es decir, lo puede tomar cualquier colectivo, incluso no necesariamente también dentro del autismo, sino dentro de cualquier discapacidad, y adaptarlo a las necesidades de cada colectivo. Sí está obviamente guardado allí para preservarlo, pero para simplemente referenciarlo, si es necesario utilizarlo, pero no está registrado, para que pueda ser justamente de uso común y de aprovechamiento. Es decir, es básicamente lo que más hemos hecho, ¿no? Generar como oportunidades para, y bueno, producir también para que sea aprovechado por las propias personas, ¿no? Bueno, no sé si vos querés hablar de Panambi. Le iba a preguntar a Juan Pablo también para que nos comente un poco más sobre este proyecto Panambi. Panambi trabaja sobre varias líneas de acción, ¿no? El tema de la vivienda, el tema del trabajo y el tema del ocio y la recreación. El tema de la vivienda, bueno, son varias las actividades que se están haciendo, porque eso implica, ¿no?, juntar los fondos para poder llevar adelante ese proyecto. Así que, bueno, también invitar a que puedan pasar por la página de Afauco, para que puedan ver las actividades que se están haciendo, para poder ir colaborando desde ese lugar. Y bueno, desde Eco Circo Social, también que es el colectivo del cual formo parte, estamos en alianza con Afauco trabajando sobre la línea de lo que es la parte de recreación y ocio. trabajando con los jóvenes de Afauco sobre la práctica del circo, del circo social, como una herramienta de intervención artística para el trabajo sobre ahí. Entonces, bueno, invitarlos, invitarlas, invitarles también para esto, para este próximo viernes 5, dentro de las actividades que Afauco está realizando, vamos a hacer una actividad en el polideportivo de la Ciudad de la Costa, abierta a toda la gente, a partir de las 3 de la tarde, donde vamos a tener distintas actividades recreativas, artísticas, para que la gente se pueda integrar, pueda conocer, pueda saber un poquito más sobre el trabajo con autismo, sobre lo que es Afauco, sobre lo que es el proyecto Parambi, y sobre, bueno, un poco esto de cómo trabajar con el arte, con el circo, también con poblaciones con TEA, también. Así que, bueno, invitamos ahí, también acá en Toque Café, que es uno de estos espacios que ha abierto las puertas al trabajo en inclusión, en Montevideo, en Canelones, en la zona metropolitana, no hay espacios que habiliten sus instalaciones para el trabajo con discapacidad. Toque Café está abriendo y está siendo pionero el espacio en eso de abrir para las propuestas culturales. Entonces, acá con Margarita, en Toque Café, bueno, esto es un espacio que ha abierto para que la población de Afauco, la población con TEA, pueda venir y pueda disfrutar también de este espacio, de hacer actividades de circo, actividades artísticas. Entonces, también otra forma de generar propuestas de calidad. Muy bien, bueno, muchísimas gracias a los tres. Le agradecemos también a Cristina y a Margarita, que forman parte de las personas que colaboran con este lindo proyecto y esta gran iniciativa que tienen. Volvemos con ustedes. Impecable, Nadia. Gracias, ¿eh? El saludo para todos.